Hola, soy Rosa Quintero del Club de Repostería. Hola, para hoy vamos a preparar una de las variedades múltiples de la torta fría. La torta fría tiene múltiples variaciones de acuerdo a la fruta, de acuerdo a la decoración, de acuerdo a la persona y a las ganas de tener que comerla. Gracias. Gracias.